Hola exploradores, hoy les voy a desvelar los tesoros escondidos de Honduras. Prepárense para descubrir playas que los dejarán boquiabiertos. En primer lugar, tenemos Cayos Cochinos, un paraíso virgen formado por islotes pequeños. Aquí podrán sumergirse con snorkel y admirar a recifes de coral increíbles. Es como nadar en un acuario gigante. A continuación, está Roatan. Este lugar es famoso por sus aguas color turquesa y sus playas de arena blanca. Si son apasionados del buceo, Roatan es su sitio ideal. Los arrecifes son espectaculares y la vida marina, impresionante. ¿Conocen tela? Esta playa es perfecta para relajarse. Dense un paseo por sus largas playas de arena dorada y disfruten de un delicioso ceviche en uno de sus restaurantes junto al mar. No podemos dejar de mencionar Omoa, un destino histórico con una fortaleza colonial imponente. Aquí encontrarán playas apacibles, ideales para un día de picnic o una tarde de pesca. San Lorenzo, en Chonteca, es otra joya por descubrir. Sus playas poseen un encanto único y el ambiente es muy acogedor. Es perfecta para quienes buscan una experiencia más local y auténtica. Cada una de estas playas tiene su propia magia. Desde las aventuras submarinas en Cayos Cochinos y Roatán hasta la tranquilidad de tela y Omoa y el encanto acogedor de San Lorenzo, Honduras tiene mucho que ofrecer a los viajeros que aman el mar. Entonces, ¿a qué esperan? Hagan las maletas y vengan a explorar estos tesoros escondidos. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto.